Hola, muy buenos días. Disculpe, me voy a presentar. Mi nombre es José Luis Sánchez. Soy del Departamento de Facturación de la Compañía de Telefonía. Ustedes han tenido unos problemas con nosotros referente a facturas que parece ser que iban elevadas en cuantía, ¿verdad? Sí, sí. Es que, mire usted, estamos analizando el control del teléfono suyo que tienen en casa. Es que ustedes llaman muchísimo por teléfono desde el teléfono fijo. Para nada. ¿Es usted quién es para decirme eso? No, yo se lo digo porque soy el responsable de un departamento donde me parece bien que les estemos dando en el contrato que ustedes tienen, que puedan llamar lo que ustedes quieran, pero es que está usted abusando de lo que es el divertinaje que se les ofrece. Pero usted, ¿usted qué se ha fumado? ¿De qué va? A ver, yo llamo lo que tengo que llamar, lo que me sale en las narices. O sea, en serio, es que estoy haciendo cruces, estoy en la calle haciendo crédito. ¿Usted qué es con las mamis de esas maneras? Vamos a ver, yo soy responsable de un departamento donde hemos... ¿Usted es responsable o usted es tonto? No, no, perdóneme, señora. Usted llamando a amigas suyas como Isabel o Ilu. Conversaciones tontas que son gastos que no tiene usted que hacerlos. Por eso viene la factura. A ver, yo a Isabel le llamaré lo que me salgo a la aldavilla del piano. Pues me parece... Y a Ilu le llamaré lo mismo, ¿no? Como si lo que me dé la gana a mí. Pero que me parece perfecto, pero luego no vengan ustedes reclamando de que vienen cuantías en las facturas, que vienen elevadas, porque ustedes abusan del teléfono fijo. A ver, mire, mire, mire. Usted me parece a mí que no está bien de la cabeza. ¿Usted le falta algún tornillo o no sé, os ha metido algo esta mañana? ¿Pero por qué? A ver, yo gasto lo que tengo que gastar y pago lo que tengo que pagar. Pero hemos averiguado, por un control que tenemos digital, del consumo del teléfono que tienen ustedes en su casa, a nombre del señor don José María Lagarreta. Hasta una hora yo puedo pagar y me entra dentro de la tarifa. Y cuando se acabe esa hora yo puedo seguir hablando lo que me da la gana. Claro, porque hace usted el truco. Cuelga y vuelve a llamar. Es lo que hace usted. Hombre, me salga del moño. ¿No te fastidia? No, pero es que me hace muchísima gracia que luego llamen ustedes para protestar, señora. De verdad se lo digo. Es que le estoy escuchando y es que no doy crédito. Es que no parece normal lo que me está diciendo. De verdad, deme su nombre. Sí, coge usted mi nombre, don José Luis Sánchez. ¿Va a llamar? ¿Cómo? Don José Luis Sánchez. Vale, váyase un ratico a la mierda, por favor. No, perdóneme. Es que le corto el teléfono. Váyase un ratico a la mierda. No, le corto el teléfono si sigue usted así. Usted me corta el teléfono y le corta a usted en las orejas. Bueno, pues no, que se lo digo para que sea usted más educada. ¡Hala! Oiga, que se ponga la hija. Ponte tú ahora, ¿vale? Vale, vale. Y mete la caña, métela. Ya saldré yo. ¿Qué? Que te estoy llamando y está comunicando. Hombre, está hablando por teléfono. Vete a ver si no has pagado algún... Algo ese que te mire. Una mierda. Yo pago todo, Nerea. Yo pago todo, que no debo nada. Que ese tío flipa. Que pasa de todo. Mamá, ¿debes dinero o qué? Que no debo dinero. Nerea, ¿a quién debo dinero yo? Si no, ya pediremos por ahí alguna ayuda o algo. Anda, mete tú más viento, anda. ¿Tú qué estás? La voy a decir una cosa. La tengo pinchada el teléfono. Igual te pincho de a ti la cabeza. No, pero es que me... Tú bien eres. No, pero... Igual te pincho de a ti la cabeza. Tú bien eres. Es que así está pasando en este país que estamos abusando. Que naciste desnudo. Claro. Menos llamar aquí a reclamar y más usted céntrese en sus cosas. Y no tanto cotilleo con las amigas. Con la Ilu, con la Isabel y con la otra. Este es un bobo perdido, Cristina. Oye, una cosa. Dime. Le estamos gastando una broma desde el programa Trevete de Cadena Diel de Deberradio. ¡La mamá! ¡Qué le parió! ¡Qué desgraciados! Mira, Deberradio. Será idiota. Bueno, que le llamo desde el programa Trevete de Cadena Diel. Soy Isidro Montalvo y de parte de su hija con todo el cariño le estoy gastando una broma, ¿eh? Vale, muchas gracias. Agur, adiós, adiós. Vamos a ver con esos carácteres del norte cómo se ha puesto.